Esta debería ser una fecha patria, es nada más ni nada menos que Luis Eduardo de Vasconcellos, el Pelusa Vasconcellos. Hola, buenas tardes. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro cielo y nada más, decía don Jaime Dávalo, en la nostalgiosa. Y don Jaime Dávalo, un gran poeta salteño, quien no lo conoció, en una oportunidad dice que se presenta en el programa Mirta Legrán, y muy piropiador, don Jaime Dávalo, y arrancaba con que, ay, doña Mirta, lo podría ser un piropo, doña Mirta, pero es de todo corazón y sin ninguna suspicacia. Ay, doña Mirta, debajo de tu pollera tenés un patito vivo. Yo tengo una escopetita, ¿querés que le encaje un tiro? Eso era lo más suave que decía don Jaime. Hola. Yo estoy enemistado con la tecnología. Tengo algunos amigos salteños de Cerrillo City, capital del Coito, allá en Salta. Éramos varios los que vinimos allá por el 79. Veníamos corriendo la coneja, porque dice que la coneja estaba acá en Buenos Aires. Algunos la alcanzaron y se volvieron, yo la sigo corriendo, no la encuentro. Bueno, pero yo la verdad que me siento honrado de tener compatriotas, y normalmente los porteños son descendientes de, dicen que son descendientes de provincianos flojos, porque acá tienen todo servido en bandeja, los colectivos, la puerta de la casa, el taxi que los llaman con celular al momento está, bueno. Bueno, algunos compañeros seguramente que por ahí deben andar, si es que están en condiciones de estar en forma erecta, ¿no? Los parados. Y bueno, voy a hacer una canción, no la voy a hacer, ya está hecha, voy a interpretarla, voy a interpretarla. Una prenda querida se llama esta canción y la llevaron al éxito en las voces de Orán. Mi gran amor, yo a tu corazón, Con sinceridad, encontramos el camino de la felicidad. El himno es amar, con dulce pasión, y juntos soñar una bella realidad que nació de la ilusión. Todo mi amor será para ti, prenda querida. Sabes, mi bien, que te quiero mucho con todita mi alma. Nunca jamás besaré otros labios sin la niña, tan solo tú te adueñaste de mi corazón. Vamos con las palmas, muchachos, así se calientan un poco. Vamos, arriba con flores y el santo, carajo. Tú, mi gran amor, yo a tu corazón, Con sinceridad, encontramos el camino de la felicidad. ¡Qué lindo es amar, con dulce pasión! Y juntos soñar una bella realidad que nació de la ilusión. Todo mi amor será para ti, prenda querida. Sabes, mi bien, que te quiero mucho con todita mi alma. Nunca jamás besaré otros labios sin la vida mía, Tan solo tú te adueñaste de mi corazón. Te adueñaste de mi corazón. Te adueñaste de mi corazón. ¡Aplaudan! Bueno, muchas gracias. Para acá este, al doctor Luis Leiro, a su señora esposa, a su nieta, grandes amigos, al Múnio Rivero, a Dianita Pracánico, y a sus parientes, acá está un pariente, parece que es pariente de Troilo también, ¿no? Su sobrino, toda la familia, Pracánico, Rivero. Un gran abrazo y me siento honrado de que me tengan en cuenta. Bueno, vamos a... Con esta canción gané el festival del... Sí, con esta canción gané el festival del Coito en Cerrillo City y me dieron el chichito de oro de premio. A ver... Voy a contar con la colaboración allá del amigo Dijokey. Una zamba para Cerrillos, que lleva la letra y música de mi inspiración, digamos, ¿no? En esos momentos de, digamos, de... De guitareadas, recordando aquellos años de chango en Cerrillos. A la voz... A la voz... Vamos con la mano. Siempre pensando en volver, los años se fueron yendo, pero hay que vuelvo al lugar. De mis felices momentos, me surge el presentimiento, que los volveré a contar. A Carlitos Corimayo, junto a Puchero, su hermano, a Piline, al Cabezón, y al Turco Lucio cantando. A Gargarita y Mariano, listos para guitarrear, como lo hacía Miguel, quiero cantarte también. No te olvidé... No te olvidé... No te olvidé, mis cerrillos, estoy devuelto otra vez. No te olvidé, mis cerrillos, qué gusto es volverte a ver. Vamos con la segundita, carajo, vamos con la papá. No te olvidé, mis cerrillos, qué gusto es volverte a ver. A recordar, escuchando sus relatos, aquellos momentos gratos, que alegraron mi niñez. Y en pueblo nuevo esperar, con lágrimas de nostalgia, verlo a Pinela pasar, herido de carnavales. No te olvidé, mis cerrillos, no te olvidé, mis cerrillos, estoy devuelto otra vez. No te olvidé, mis cerrillos, qué gusto es volverte a ver. ¡Gracias! ¡Viva Salta! ¡Viva Buenos Aires! Como decía un mexicano que iba con las tropas de Zapata, uno decía adelante, ¡que viva Zapata! Y un eranito en el fondo, en un burrito, ¡sí, pero que no iba tan lejos! Y bueno, yo no sé, no puedo pasar por mexicano, más bien por mexicoya, pero... Me dicen, vos sos saltaño trucho, me dicen. Bueno, un momentito, a ver si... Esta es una canción muy bonita, de un tal Tony Brackton, no era salteño seguramente. Pero, se lo voy a cantar en inglés. ¿Eh? Bueno, ese es buen síntoma, de sentir, ¡uh! Es buen síntoma, sí. Nosotros heredamos de los españoles lo mejor de ellos, que es el idioma. El idioma de los españoles es espectacular. Yo no creo que haya otro idioma tan completo. Tenemos tantas variantes dentro del idioma. Recursos verbales a mano de cualquiera. Sin embargo, recurrimos, anda a despegar, bueno, lo decimos de otra manera, incluso en televisión. Yo no estoy de acuerdo, no soy tan viejo ni tampoco pibe, pero... ¿Por qué no guardamos? Si tenemos un idioma... Tenemos un... ¿Cómo se llama? Un... Un idioma tan surtido, tan... Tan... Tan vasto. Como yo, por ejemplo, digo, andate al carajo, andate a pasear. Bueno. Regresas a mí. De Tony Brackton. Llevado al éxito por los del Suquía. Con los encendedores pueden prenderlo, ¿ya? Regresas a mí. Regresas a mí. Volviendo al amor. La vida te dio... La luz de mis ojos. Te fuiste sin dar... Palabras de adió. Hoy vuelves y siento que salgo a tu encuentro con el corazón. Quiero vivir, quiero soñar, quiero sentir que soy feliz Que por amor soy probador y es por ti amor Quiero vivir, quiero sentir que soy feliz Que por amor soy probador, que creo en Dios y creo en ti Regresas a mí, volviendo al amor La vida te dio, la luz de mis ojos Tu nombre será mi estrella central Tu voz una brisa, tu boca una risa de felicidad Quiero vivir, quiero soñar que soy feliz Que por amor soy probador, que creo en Dios y creo en ti Quiero vivir, quiero sentir que soy feliz Que por amor soy probador, que creo en Dios y creo en ti Muchas gracias, son muy inteligentes Me falta la suspiración de ese santiagueño Bueno Voy a cantar la samba Es el emblema de Cerrillos En realidad soy salteño trucho Porque yo nací en Juan José Castelli, provincia del Chaco Y a los seis años me llevaron a Salta Me crié en Cerrillos, mi madre adoptiva Y bueno, y la canción emblema del pueblo es la Cerrillana De Don Marcos Tames Don Marcos Tame, enemigo de mi padre Mi padre era el sheriff del condado de Cerrillos City Y él era el intendente del pueblo Así que las dos autoridades chocaban Voy a cantar a la Cerrillana Pero con la guitarra sola no tengo la orquesta allá al fondo Así que les voy a pedir que me acompañen con las palmas ¿Eh? ¡Ahí! 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 te vi pasar y ahí no vas a misa y no en el Guaranapa yo lo hice rayar y ahí no vas a misa y no en el Guaranapa yo lo hice rayar desmonte del caballo me puse cerca pa' bosquetear con el alma un hilo, mi negra linda, te vi bailar con el alma un hilo, mi negra linda, te vi bailar como olvidarte cerrillos si por tu culpa tengo mujer morena cerrillana con alma y viva te cantaré todos los carnavales para cerrillo me llevaré ¡Arro, arro, arro, arro! ¡Arro, arro, arro! ¿qué quieren? ¿un aro suave o un aro picante? a ver picante hace mal al aro bueno, vamos a hacer vamos a hacer ¡Arro, arro, arro! dice para todas las flores de parte de esta maceta las mujeres las mujeres en el pecho tienen un par de limones y del ombligo más abajo una trampa para huevones dice ¿cuántas somos? bueno vamos con las palmas ustedes me fijaron me pidieron picante así que aguanten luego siguieron ambas bailamos juntos sin descansar entre medio los cuentes y serpentinas del carnaval entre medio los cuentes y serpentinas del carnaval miércoles de ceniza enharinados nos vio pasar y en ancas de mis aino luego a mi rancho fuimos a dar y en ancas de mis aino luego a mi rancho fuimos a dar ¿cómo olvidarte cerrillos si por tu culpa tengo mujer? morena cerrillana con alma y vida te cantaré todos los carnavales para cerrillos te llevaré a peor muchas gracias muchas gracias tira el ojo entonces bueno que no tiro si fuese si fuese si fuese asado tantos aplausos les agradezco mucho aparte bueno somos todos adultos digo somos todos adultos por lo tanto podemos compartir todas esas picardías que sana porque no hay mala palabra dice que no existe la mala palabra bueno nosotros teníamos un representante digamos del folclore salteño en la década del 70 60 y 70 Hernán Figueroa Reyes tuve la oportunidad de conocerlo al padre cuando armaba yo de chango armaba dúo con otro muchacho en una oportunidad nos invitan a un a un agasajo que se le hacían a una persona no nos dijeron quién era porque nosotros éramos fanáticos de Hernán y cuando nos nos invitan pasamos y estaba el papá de Hernán Figueroa Reyes un hombre ya grande seguramente habrá partido ya pero tanto orgullo teníamos nosotros bueno Hernán Figueroa Reyes que cantaba este tendrás un altar ¿eh? vamos a tratar de estar de acuerdo a la digamos a la a la situación busco un rinco lejano donde contigo solito estar quiero olvidar mis penas de hacer de nuevo decir adiós con el cantor del sueño vive el uno para los dos con el cantor del sueño vive el uno para los dos tendrás un altar un altar divino de amor un tombe de pino feliz construiré un hogar para ti con el alma en la voz te diré mi canto de amor con tus besos santos mi bien me hablarás de Dios lejos del mundo entero no habrá rencores ni habrá dolor nuestra casita blanca y donde dicha siempre será cuando la noche sueñe bajo la luna de nuestro amor todo el jardín del cielo para nosotros florecerá tendrás un altar un altar divino de amor junto a un verde pino feliz construiré un hogar para ti con el alma en la voz te diré mi canto de amor con tus besos santos viviré me hablarás de Dios muy bien los aplausos para el cierre muchas gracias muchas gracias muy amable vive don el mundo rivero y cuida en la plaza vecinos de esa vela yo vivo en mis hortuzas de vez en cuando en mis siguientes me voy a hacer una escapadita pero los felicito por haber elegido un hombre gaucho el Perú usa Vasconcellos muchas gracias bien entonces tu actuación aquí Luis Eduardo de Vasconcellos quien actuó recién y queda mucho más yo creo que